La revolvina, la revolvina No puedo, no puedo ni pagar el alquiler Tampoco pago alquiler, expensas, servicios Tengo que comer Decí que tengo dos hijos que me traen el paquetito 37, 37 Terminar, bueno, decir que vengo acá y paso buenos momentos Y estoy con buena gente Y paso unas horas bien Pero vuelvo a mi casa y sigue siendo lo mismo No 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 Me Seguimos Gracias.